El torneo clasificatorio para la Copa Mundial Sub-20 de CONCACAF está programado del 24 de mayo al 13 de junio del 2023 en República Dominicana. Los dos finalistas y el ganador del partido por el tercer lugar se clasificarán para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA el próximo año. Los grupos son los siguientes. En el grupo A, Estados Unidos, Canadá, Jamaica y Panamá. En el grupo B, México, Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana. La mecánica es la siguiente. Luego del juego todos contra todos, los dos mejores equipos de cada grupo, cuatro en total, avanzarán a la etapa eliminatoria de la competencia. Todos los partidos de la fase eliminatoria semifinales, partidos por el tercer puesto y final, se jugarán en un formato de eliminación de un solo partido, con los dos finalistas y el ganador del partido del tercer puesto clasificándose para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA del próximo año.